Si eres voluntario Scout, te será familiar esta historia. Vives tu voluntariado desde que sales de casa, quieras o no. Tal vez necesites un café para percatarte de lo mucho que aporta a tu vida hacerlo. Sabes que es imposible separar tu vida Scout del resto de quehaceres diarios. Al fin y al cabo, son un reflejo la una de la otra. Igual si lo intuyes, pero no has reflexionado suficiente y sigues sin reconocerte. Sin darte cuenta, aportas un valor a tu ámbito laboral. Si trabajando en equipo somos capaces de organizar y planificar campamentos, ¿qué nos supone el reto del trabajo diario? Nada. No sobra optimismo y entusiasmo. Algunos ya lo han conseguido, pero queda mucho por andar para que se nos reconozca el valor que se nos reconozca el valor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.